Bienvenidos a la clase número 5. El tema de hoy es el cifrado americano. El cifrado americano, también conocido como cifrado inglés o anglosajón, es un sistema de letras en el que cada letra del alfabeto de la A a la G corresponde con una nota musical. En el ejemplo que vemos en pantalla está ordenada la escala de do. Do, re, ni, fa, sol, la y si. Cada nota corresponde con una letra. Sin embargo, también lo podemos ordenar de la siguiente forma. En el ejemplo que vemos en pantalla lo ordenamos alfabéticamente, de la A a la G. Y es mucho más fácil para ustedes escribir el alfabeto A, B, C, D, E, F, G. Y posteriormente escribir la escala de la lácido remifasol. ¿De acuerdo? Este cifrado americano se encuentra mucho en las partituras, sobre todo para acompañar las armonías. Hace mucha referencia a las armonías. Cuando ven una A y una M minúscula, se dice que está en la menor. O cuando ven una G mayúscula, está en sol mayor. Es un cifrado y es una forma de escritura que se ocupa muchísimo en la música también. Por eso es necesario que ustedes conozcan tanto las notas en el pentagrama, como las notas del sistema anglosajón. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.